Agarra la... Ah, ahí está. Así es, ahí está. Este es tu soporte número uno. Vas a empezar cargándote, poniendo el pie interno hacia el frente. Con tu mano que está agarra, la otra vaina agarra regular. Pon los pies en el tubo. Eso, eso. Ajá, pon tu pie. Eso es. Y giro. ¿Sí? ¿Sí? Suscribir, dejar comentario y darle like. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? El Coreano de Corea. ¿Ya? ¿Ya está grabando? ¿Qué vamos a grabar hoy? ¿Ya grabaste? ¿Ya le picaste? Ya está picado. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de Coreanos. Soy el Coreano de Regreso. El día de hoy estamos aquí en un parque desconocido. No hay ninguna hormiga. Aquí no veo nadie. No sé ni madre de dónde estamos. Pero pues me mandó la cámara a esta ubicación. Para que me viniera. En una ropa así, bien cómoda. Como en lucha libre. Porque ya me madrearon ahí. Como que ya necesitaba ins. Estaba todo madreado yo. Pero no hay pedo. Hoy vamos a grabar otro video chingón, creo. A ver, cámara. Ya di la verdad. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué chingado vamos a estar haciendo hoy? Pasan muchas vueltas. ¿Vueltas? ¿Vueltas como ratones o qué? ¿Así es ratones? De hecho me dijiste que trajera una ropa cómoda, ¿no? Tacones. ¿Qué tacones? No sé eso. Ya está grabando. ¿Vueltas y acrobacias, no? Involucra un tubo, pero usted ya sabe. ¿Tubo? Sí. Delicious. Tuvo, que ya se me despertó la palabra. T-U-V-O. Tu. Dice la cámara que es una sorpresa. Ya escucharon. Tenemos pistas de tubos, tuberías, vueltas. De hecho hoy el clima no está tan feo como otros días. No hay agua en Monterrey, no hay agua. Auxilio. Stop. Vamos a entrar. Ya estamos aquí, este. ¿Sí? ¿Es aquí cámara? Ok, bueno. Ya vamos a entrar entonces. Amigos. Están desnudas. ¡No! No, amigos, ya estamos aquí. Entonces, este, eso te pedo aquí, no sé qué mamar están haciendo. Están brincando, están volteando, están haciendo algo, están con el palo. Vamos a ver qué es lo que hace. ¿Qué es lo que hace en este lugar tan misterioso? Este, ya, ya, se está riendo. Vamos a ver. Amigos. Que cheque nada más, está colgada. ¿Mira? Hay hasta un hombre aquí. ¿Qué estamos haciendo aquí, cámara? ¿Estamos en un lugar correcto? ¿Se juro? ¿Se juro? Creo que ella es la, como que la jefa de, que tiene como que la cara de la patrona. Ok, entonces, la voy a entrevistar tantito porque, pues, hasta las luces se ven un poco, este, diferente. Como por ahí otra zona. Ok. ¡Wow, amigos, chequen! ¡Chequen! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! A ver, amiga, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Inu, mucho gusto. Natalie. Oye, Natalie, pero apenas me mostraste un movimiento bien chingón. ¿Qué fue eso? ¿Eso fue el giro? Sí, me gustó. Me gustó en varios aspectos. A ver, primero que nada, Natalie, ¿en dónde estamos? Estamos en un pole dance, es en Sao pole dance. ¿Pole dance? Ajá. ¿Pole dance? Ah, ese es el pole. ¿En el tubo? Ajá, la barra. ¿La barra? ¿Te gusta la barra? ¿Sí? Pues sí, baila la barra. ¡Wow, entonces es una clase de pole dance! Así es. Por eso este pinche cámara me dijo que vamos a hacer algo así, vueltas y así. Estaba esperando otras cosas, pero pues ni modo. ¿O qué? ¿Quieres aprender? ¿Aprende qué? Aprender. No, pero esto nada más hacen los profesionales, ¿no? No, todas las personas pueden. Pero hay hombres en vivo. Claro. Hay un hombre que... Hombres, niños, niñas. ¿Todo? Ajá, mujeres. ¿O a toda la edad? De todas las edades, 60, 60 años. Pero Natalie, una pregunta privada, ¿ok? Tu ropa, por ejemplo, ¿normalmente así se usa la ropa? Ajá. ¿Para hacer puente? Necesitamos traer ropa muy corta para los agarres y que nuestra piel pegue. ¿En serio? Sí, muchos agarres son con corba o cosas que ocupan que la piel esté en contacto con el tubo. Porque se ve como una alberca. Ah, como traje de baño. Me traje de baño como cancún así. Y me traje el largo. ¿En serio? Me traje el grande. ¿Hay uno para mí o no? Sí, por supuesto. Muéstranme, haz un movimiento para empezar. El movimiento más difícil que puedes hacer. ¿Más difícil? Más difícil. Más difícil. Para que la gente vea. Ah, yo creí que querías aprender tú este. No, 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 yo no quiero aprender. Más fácil. Estoy aquí para ver nada más. Ok, ok, ok. Ya estoy feliz aquí. Ah, sí. Ok, ok. Nada más viéndolas ya, ya. Ya estoy feliz. Lo bueno es que me gusta la barra. Claro. ¿Y a ti? También me encanta. Ok, entonces, ¿nos puedes mostrar un movimiento así que el max, así extremo? Que nada más tú puedes hacer. Veamos, a ver qué sale. Ok, a ver, a ver. ¡Nathalie! ¡Muy bien, bravo! ¡Nathalie! Pensé que estabas viendo un concierto o algo así. Sí. A lo mejor te puedes caer, ¿no? Haciendo estos movimientos. Vicky, pues tu cabeza estaba aquí. Mi cabeza. Tu fía, ya. ¿Tú vas a estar así? Hoy vengo a ver, vengo a verla. No, 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 nada de eso. Tú eres una película, yo soy como que... Espectador, no, no, no. ¡No! Hoy eres el héroe de acción. Pero no te caes, o sea, no se te resbala. Tenemos buenos agarres. Agarres. Ah, bueno, yo también. Amigos, déjame en los comentarios si ustedes han visto algo así de que un pole dance, así de que los movimientos. Yo, la verdad, antes, cuando escuché pole dance, pensé que era algo raro. Tú escuchaste table dance. Es cierto. Yo nunca he visto, pero... Ajá. No, no, así decían mis amigos de que ahí usan tubos, así, ¿sabes? Para bailar. Pero es un deporte, entonces... Claro. ¿Ayuda para qué? Tenemos divisiones de pole dance. Hay pole dance, sport, que es el ejercicio como el que viste. Tenemos polar, que también es con baile combinado, expresión artística. Pero todo usando el tubo. Ajá. Y el exotic pole, que es el que tú has de haber visto en los lugares a los que no has ido. Hoy vengo a aprender algo así, bueno para mi salud. Claro que sí. De hecho, quiero hacer mi naiga más grande. ¿Ya tienes? ¿Qué? ¿Ya tengo qué? Sí, ya tengo, yo en serio. Ya tengo amigos. Todos mis suscriptores saben que te entrego nalgas. Ok, ahorita les muestro más. Ven, ven, Natalia. A ver, Natalia. Hacete un favor. Ella naranja, que me enseñe. Ajá. Ok, ok. Qué bonita. Ajá, ¿te gustó ella? Como que hace mucho calor. Sí, hace mucho calor. Como que te descansas un rato. Sí, y traigo en la caja. Ah, para que la naranja venga. De acuerdo, ahorita viene el naiga. Está bien, pero dile, es un secreto. Ok. Es un secreto. Dile que nada más este... Sí, ya me cansé yo. Ajá, pero ven, pero ven, para que no se dé cuenta, actúa como que estás cansada. Me cansé. Ok. Pero no, si no, mejor, como Rosa de Guadalupe. Ok, más como que más natural, que sea natural. Ok, una, dos, tres, acción. A ver, amigo, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Me estoy poniendo magnesia, ¿no la conoces? Es para evitar la sudoración de las manos, evitar que te resbales y tengas un mejor agarre aquí en el tubo. Magnesia, mira, es... Tócalo. Sí, no pasa nada. Últalo en tus manos y se te va a quitar la sudoración que tienes en las manos para poder tener un mejor agarre. Ah, ok, a ver, así. Amigos, chequen. Ah, mira. Ya sé que tiene apariencia de otra cosa, ¿verdad? Pero es magnesia. Ah, apariencia, ¿seguro? Sí, sí. Otro polvo. Sí, no, mira, pruébalo, no, no, no. Pruébalo. No, no, ok. Te ayuda para que no te caigas, ¿verdad? Exactamente, para la sudoración de las manos. ¿Y siempre te tienes que poner esto? Cuando ya tienes más práctica, ya no es necesario usarlo. Oye, ven, ¿cómo te llamas? Carlos. ¿Cuánto tiempo llevas? Dos años. ¿Dos años ya aquí? Sí, ya dos años. Oye, eres profesional también. Sí. Oye, ¿qué tal Natalie? ¿Te enseña bien o no? Sí, no tengo nada malo que decir de ella, la verdad. ¿Seguro? Sí. ¿No está aquí? ¿No está escuchando? Ah, no, ¿será? No. Pero igual, no, sí. Es buena maestra. Buenísima. Es buenísima y está buenísima. Buenísima y está buenísima. ¿O no me vas a dejar mentir, no? Ah, pues sí. Ah, pues sí. ¿Cómo no? ¿Puedes mostrar qué tanto músculo tienes? Andal. Amigo, chequen nada más. ¿Pero puro gimnasio? ¿Haces gimnasio también o puro este? Sí, gimnasio, pero hago más pol. Le dedico más tiempo. A ver, hazlo duro. Hazlo duro. No, no, no. No, el músculo. No, no, no. Amigo, chequen nada más. Mira esta bolita. Yo tengo también la bolita, pero otro lugar. No, ok, ok. Creí que tenías dos. Tengo tres. Ah, ok. Todos de respaldo. Bueno, perfecto. Entonces, ¿te gusta? Sí, sí. Hacer pole dance. Ah, ok. ¿Sí te gusta entonces? Ah, me gusta también el... Bueno, me gusta la experiencia del hoy. Está muy padre. Ah, ok. ¿De qué estabas hablando? De que sí me gusta el... ¿El palo? Ah, dijo la barra. Sí, sí, porque... Ah, sí, la barra. Eso es otro tema que más hay que estar en detalle. ¿Está bien? Sí, 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 sí. ¿Tú? No, sí. ¿Seguro? Sí. Ah, ok, ok. Espérate, compérate. Ok. Hola, amiga. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. También estás aquí. No te he visto hace rato. ¿Cómo te llamas? Nay. Nay, ah, Nay. ¿Tú también practicas aquí? Sí, también. Ah, qué padre. ¿Y tú cuánto tiempo llevas? Llevo dos años practicando, pero hace poquito me salí y voy regresando. Ah, ¿te saliste? Sí. ¿Por qué? ¿No te gustó? Me cambié a otra academia, pero no me gustó. Ah, ¿otra? Ah, ándale. ¿Por qué? No, ya la... ¿Qué? ¿Te viste pedos con Nathalie? No, jamás. Nathalie y yo somos mejores amigas. Voy a todos los cumpleaños de sus hijos. ¿Tiene hijos? ¿Ve? ¿Tiene hijos, Nathalie? Sí, tiene dos. Espina, aquí está bien. Sí, aquí está bien. A ver, ¿tienes un, este, algo? Un pelo aquí. ¿Mariquitas? Sí. No, en serio, sí tiene, amigos. ¿En serio, amigos? Que no, madre. Ahí está el espelito aquí. Tú tienes un rasgo como asiático. Cuando la vi, como que pensé que era una familiar mía. Casi, casi, ¿ok? ¿Nunca te han dicho? No. Ah, ok. Y no, este... ¿Crees que me puedas enseñar algunos movimientos? Lo que tú quieras te enseñe. ¿Lo que me quieres? ¿Lo que tú quieres? ¿Seguro? Sí. No. Ok, ok. Ya dijo, entonces, amigos. Aquí estoy para aprender el pole dance, ¿verdad? El pole dance, ok. Sí, el pole dance. Entonces, este... A ver, entonces, aquí. Sí. ¿Qué es? ¿Vas a poner tu manita? Ah, tu man... No. ¿Toda? ¿Toda, toda? Sí, toda. Ah, es que no entra. No entra. Ok, así, así. Vas a darte vuelo y vas a girar. Como puedas girar, gira. ¿Así? Sí. A ver, a ver, a ver, ya, párale, 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 párale. A ver, entonces, con este es para los principiantes. A ver, tú nos puedes mostrar cómo. Caraca, no te hallo. Sentirlo. Sentirlo. Sentir el palo. Digo, la barra, no, la barra. Hay que sentirlo. Hay que participar, para hacer deporte, ¿sí, no? A ver, entonces, ¿qué más? ¿Qué más puedo hacer yo? ¿Así? ¿Sí? Tu mano, ya te enseñó Naila. Ajá. La vas a poner aquí. ¿Sí? Agarra la, la, la... ¿Ahí está? Así es, ahí está. Este es tu soporte número uno. Vas a empezar cargándote, poniendo el pie interno hacia el frente. Con tu mano que está agarra, la otra vaina agarra regular. Pon los pies en el tubo. Eso, eso. Ajá. Pon tu pie. Eso es. Y giro. ¿Sí? ¿Sí? No se te van a hacer moretones. Es como que esta parte de... Sí, sí duele. Sana, sana, colita de rango. Exagerando ya. ¿Qué vas a hacer más así de cabeza? Ándale, vamos. Vas a poner adelante tu cadera y con toda la fuerza vas a buscar. ¿Va? Vamos, sí puedes. Yo te voy a ayudar. Que me dé fuerza, Nai. Ánimo. Que, dile. No, ok. Ya te preocupes. Vamos, vamos, vamos. Una. Nai le te va a ayudar. Arriba. Eso. Al tubo, al tubo, al tubo, al tubo. Abre las piernas. Eso. No, excelente. ¡Nathalie, no lo hiciste! Bien. No soy flexible para nada. No hago ni madre. No hago ni madre, ni gimnasio, ni nada. ¿Qué? ¿Se ve? Bueno, Natalie. Más que nada, muchas gracias por enseñarme algunos movimientos hoy. Gracias por venir a acompañarnos. Muy bien. Este deporte, una vez más, la verdad, muchos de nosotros, incluyendo a mis suscriptores, no sabemos exactamente cómo o de dónde se originó. ¿Nos puedes platicar un poco? Claro. Surge en los bares, como todos lo conocen. ¿Es en serio que sí surgen los bares? Sí, surgen los bares. Y después se va desarrollando y ahorita ya pues hacemos un deporte olímpico. ¿Olímpico? Ajá. ¿Hay medallas? Ya. ¿De oro, así, plato? Ya estamos como deporte olímpico. ¡Wow! ¿No quieres salir olimpiadas? Sí, claro. Estamos preparándonos. ¿Para olimpiadas? No, no, no. Para competencias y después de ahí. ¿Ya, olímpico? A ver, ven, ven, Natalia. ¿Quién de ellas y él es el mejor? Todos tienen sus cosas buenas. Bueno, entonces, amigos, el día de hoy, aquí en un lugar muy sabor, con mucho sabor, aprendimos cómo hacer pole dance. De hecho, en mi país también, Corea, hay muchas academias. Hay muchos pole dancers. Sí, o sea, muchas mujeres hacen pole dance. Entonces, amigos, espero que les haya gustado este video también. Chequen también el sensado pole dance para que cualquier duda que tengan puedan... Claro, nos pueden escribir, con mucho gusto les respondemos. Exactamente. Dice Natalia que no cobra, ¿ok? Le gusta el trabajo. No, no es cierto. Sí, Paco. Cóbreles doble, ¿ok? Ok, ok. A los suscriptores. Ok. Muchas gracias. No se olviden suscribir. Dar like. Nos vemos en el próximo video con los mejores contenidos. Una, dos, tres. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video